¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Michele? Hola, Lely. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Vi, creo, por el Facebook que tuvieron una visita con el profesor Roberto Caya, ¿no? Roberto Romero, perdón. No, habrá sido con el profesor Marlon Alvisurí, a Neoplasica. Ya, ok, ok. Ah, sí, sí. Ya, está bien. ¿Qué tal, Milagro? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, disculpa, se ha acabado de llegar. Muy bien, Melissa. Sí, ya, mi cuerpo ya va a comenzar. Adelante, adelante. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, compañeros. Bueno, somos el grupo 4. Estamos integrados por Ancelia, Olivera, Michelle, Ángeles, Pinche y Melisa, Justino Salazar, Nelly, Muñoz, Valladolid, Caterin y el que les habla hablando por Tia Juan. En esta oportunidad respondremos sobre la autenticación y certificación de documentos en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es un organismo del Poder Ejecutivo, órgano rector del sector salud y se encarga, pues, de conducir con eficiencia la integridad, el sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, basado en redes integradas de salud, la política para el aseguramiento universal y las políticas y acciones intersectoriales sobre las determinantes sociales en beneficio de la salud y el bienestar de la población. El Ministerio nace con la ley número 8124, ley de creación del Ministerio de Salud, del 5 de octubre de 1935, y tienen, pues, por misión proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. Y su visión es lograr que el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas sea universal, independientemente de su condición socioeconómica y su ubicación geográfica. Bueno, en base general tenemos la ley 27.269, la ley de firmas y certificados digitales, el artículo 238 del texto único ordenado de la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general, que establece el régimen de federatarios en las instituciones públicas asescritas a sus unidades de recepción documental. También tenemos el decreto supremo 008-2017, que aprueba el reglamento de organización y funciones, el RUF, del Ministerio de Salud. Tenemos la resolución ministerial 826-21 de MINSA, que son las normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud, y por último la directiva administrativa 263, que ordena las actividades federatarias en el Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, retrocedo un instante, por favor. La directiva administrativa, la última, la última. La directiva administrativa 263, que ordena las actividades federatarias en el sector salud en el Perú, ¿no? Porque la actividad de federatarios está regulada por la LPA, que está arriba, por el artículo 138 del texto unicorniado de la ley 2744. Y en la última, tiene una directiva del MINSA, obviamente rige para el sector salud. Ordena las actividades federatarias, ¿no? Del sector salud debe ser en el Perú. Sí, profesor, fue un error de digitación. Sí. Porque el MINSA no es el ente rector de los federatarios, ¿no? Tal vez de sus federatarios, la actividad de sus federatarios. Sí, de la actividad de sus federatarios nada más, profesor. Bueno, profesor, continuando con las definiciones operativas, mediante la directiva administrativa 263 del MINSA, tenemos la definición de autenticación de documentos y certificación de firmas. La autenticación de documentos es el acto por el cual federatario comprueba la fidelidad del contenido entre el documento original que exhibe el usuario y la copia del documento que presenta para su uso exclusivo en un procedimiento administrativo o trámite en el MINSA. También tenemos lo que es certificación de firmas, que la función de federatario consiste en presenciar la rúbrica de una determinada persona previa a verificación de identidad del suscriptor y de su rúbrica a través de su DNI para consignar en el documento original la certificación de la firma que aparece en él para su uso exclusivo en trámites y tramos del MINSA. La oficina de gestión documental de atención al ciudadano certifica la firma de documentos que estén en el archivo central en cumplimiento de las normativas establecidas por el reglamento de organizaciones y funciones del ROF y la ley de procedimientos administrativos. Siguiente diapositiva. En el flujo de autenticación de documentos, el usuario se presenta ante el federatario con los documentos originales y copias legibles a autenticar, portando su DNI u otro documento oficial que lo identifique, como pasaporte o carnet de extranjería. El federatario realiza personalmente la verificación y autentica las copias de los documentos sellando y firmando dichas copias en el anverso y reverso de ser el caso, consignando la fecha y el número de registro. Luego procede a llenar el libro de registro de documentos autenticados y certificación de firma con los datos correspondientes, la firma del cargo por el usuario y entrega los documentos autenticados al usuario. Cuando la autenticación es de un diploma o certificado en idioma extranjero, acompañado de la respectiva traducción, se consigna el sello de autenticación en la copia, escribiendo a mano, adjunta la traducción y se engrapan ambos documentos, copia autenticada y traducción. En caso de complejidad derivada de la cantidad o de la naturaleza de los documentos autenticar, el fedatario en coordinación con el usuario puede conservar los originales de los documentos por un plazo máximo de dos días hábiles para autenticar las copias, al término del cual procede a devolver los originales. Para tal efecto, expide una constancia de retención de documentos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para la certificación de firma. En ese flujo se puede observar las actividades que realiza el usuario que solicita la certificación de la firma y el fedatario. Este procedimiento inicia cuando el usuario solicita al fedatario la certificación de firma, haciendo entrega del documento en el que se consignará la certificación y también portando su documento de identidad, ya sea DNI u otro documento oficial que lo identifique, como pasaporte o carnet de sanjería. Una vez presentado la solicitud por la documentación, el fedatario procede a instruir al usuario para que firme el documento a certificar. Luego, el usuario firma el documento de presencia del fedatario. En caso de que sea iletrado o de ser impedido, el usuario deberá consignar su huella digital en presencia del fedatario y de un testigo, quien deberá identificarse debidamente con su documento de identidad, ya sea DNI, pasaporte o carnet de sanjería. Una vez firmado el documento, el fedatario compara la firma consignada en el documento con aquella que figura en el documento de identidad. Luego de comprobada la veracidad de la firma, el fedatario coloca el sello, firma y fecha en el documento firmado y procede a registrar el acto en el libro de registro de documentos autenticados y certificación de firma. El fedatario indica al usuario que firma el cargo en el libro de registro y como procedimiento final, el fedatario entrega el documento con la firma ya certificada. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al tiempo estimado en la atención de los servicios, aproximadamente son dos días para la atención, pero el tiempo puede ser mayor dependiendo de la cantidad de hojas y también del reposo humano. En el caso de la autenticación, usualmente la atención es inmediata. La autenticación justamente se realiza para trámites que sean internos en el MINSA y se queda quedándose el área con una copia que sea autenticada y el usuario se lleva la original. Y este procedimiento se hace solo de forma manual. En la pandemia, el servicio fue semi-presencial. Cuando el fedatario no se encontraba presente, se retenían los documentos y se entregaba tratando de cumplir el plazo máximo de los dos días hábiles. Para el caso de la certificación de la firma del usuario, el fedatario da fe de la firma de forma presencial e inmediata a través de mesa de partes y solamente para trámites que se hagan dentro del MINSA. Y para el caso de los trámites externos, certifican las firmas de los documentos que han sido emitidos por el MINSA siempre y cuando estos no se encuentren dentro del archivo. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver los documentos que se generan en este proceso. Primero, hay que tener en cuenta que a través de una resolución de Secretaría General es que se va a designar a los fedatarios para que puedan cumplir esta función. En el caso del área de gestión documental es a través de un acto resolutivo de Secretaría General y el tiempo en el que ellos van a brindar este servicio es de dos años. En la siguiente diapositiva, vamos a poder observar el formato del libro de registro de documentos autenticados y de certificación de firma. La directora ejecutiva va a ser la que va a verificar y también va a llenar el registro para tener el control de qué documentos han firmado, la cantidad de folios, quién es la persona que lo ha solicitado. Estos documentos van a pertenecer a una serie documental llamada Libro de Registro de Autenticación y Certificación que por el momento no lo podemos visualizar en una ficha técnica porque el PCDA está en proceso de aprobación. También se va a generar una constancia de retención de documentos de acuerdo al formato de la constancia de retención de documentos. Hay otro tipo de certificación de firma de documentos que son emitidos por el Ministerio de Salud para trámites consulares. En la pantalla vamos a ver los ceguitos que son de los trámites consulares en la parte de la derecha. Estos usan el mismo libro de registro ya que se llenan los primeros datos como el número que se le asigna al pedatario, el órgano, aquí da también el documento, hay datos del solicitante, las firmas y etc. Estos son los que han sido solicitados por usuarios para llevar al extranjero a aquellos países que tengan convenio con la Haya. Para este tipo de solicitudes se toma el tiempo en el que se hace la atención de forma presencial. Prácticamente es de forma inmediata. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo del llenado del formato del libro de registro que se hace a mano. Ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la autenticación y autenticación en documentos electrónicos llegan a la entidad documentos con firma digital que fueron emitidos por el MINSA a través de mesa de partes. Esto se verifica a su validez en el entorno digital y en el documento físico se coloca el sello del pedatario. Este proceso debería hacerse de forma digital pero ya que no es un procedimiento que se realice actualmente se sigue haciendo pues en soporte físico como en el caso de los documentos que van al extranjero como ya lo mencionó mi compañera y que se apostillan. Otras entidades cuentan con herramientas informatizadas para el proceso pero por ahora el MINSA solo cuenta con un registro manual. Siguiente diapositiva. Bueno, esto sería todo profesor. Muchas gracias. Muy bien. Ok, estoy en un par de preguntas. ¿Puedes proceder, por favor? Uno más. Ya. No, no tanto. Avanza, avanza, avanza. Uno más. Ya, uno más, por favor. Retrocedo, profesor. Sí, aquí hay documentos generados en el proceso. Retrocedo, profesor. No, estoy bien, ahí estoy. Ya. A través de una resolución de Secretaría General se describen los pedatarios en el área de gestión documental. ¿Cuánto tiempo de vigencia y de duración tiene su cargo de pedatario institucional? Dos años, profesor. Y después de esos dos años se reconforman a lista. Sí, profe. En algunos casos los mismos pedatarios pueden volver a salir. No es que todos los años subvenciones. Pero en el caso disculpe, profesor en el caso del área de gestión documental sale con una resolución de Secretaría General pero para el caso de pedatarios de otras áreas sale con resolución ministerial. ¿Y el archivo también tiene sus propios pedatarios en todas las áreas o en este caso solamente hay pedatarios en el archivo? Profesor tenemos entendido de que en toda la entidad hay 99 pedatarios y cada área tiene pedatarios. Ah, ok, ok. que están distribuidos en las unidades de organización, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo ingresa un requerimiento de un usuario externo. Por ejemplo una fiscalía solicita copias autenticadas y se deriva a la área usuaria y es el área usuaria quien solicita al archivo, ¿no? Pero si se trata de autenticación el archivo puede detectar pues puede advertir de que la documentación solicitada es extensa que se requiere a alguien que tenga una edad permanente o en todo caso durante el proceso de autenticación de esos documentos y puede pedir a la área usuaria también, ¿no? A la área usuaria de la documentación que lo realice su propio pedatario. Así es. Sí, profe. En el caso por ejemplo de que son sea un documento que tenga 500 hojas, ¿no? Por ejemplo y se toma el tiempo que se tenga que tomar y en ese mismo momento lo hace. Sí, sí. De hecho que, por ejemplo en algunas oficinas de gestión documentaria si el pedido es corto o breve y es documentación que está en el archivo general no puede atender la misma oficina de gestión documentaria. Pero si es información efectiva coordina con el pedatario del área usuaria de la información, ¿no? Por ejemplo como recursos humanos para que el trabajo sea realizado por ambas partes, ¿no? O acaso solo por recursos humanos. Nuevamente ya es un tema de gestión. Ahora dentro de la literatura ustedes van a encontrar que en algunos casos hay una diferencia entre autenticación y certificación. Por ejemplo autenticar como acto mediante el cual el pedatario da fe ¿no? De ahí viene el nombre del pedatario que da fe que la copia de un documento es idéntica a su original. ¿no? Es idéntico la copia a la original y para ello va a realizar un cotejo de ambos, ¿no? Luego del cual sella y firma la requerida copia en señal de confortidad, ¿no? Como copia autenticada. Sí, pero ese es otro procedimiento. Ajá. Y la certificación a diferencia de la autenticación también lo van a encontrar en la literatura que difiere como acto mediante el cual el pedatario da fe que el original del documento cuya copia certifica se encuentre en los archivos de la autenticación. Por eso indica que la copia de que se certifica forman parte de los archivos de la entidad. Sí, me dejé entender en la diferencia de ambos, ¿no? Sí, profesor. Ah, sí, sí, sí. Y un pedatario institucional es un servidor de la entidad que es designado por resolución de la máxima autoridad administrativa que en este caso es la Secretaría General, ¿no? Para que pueda autificar copias de documentos, ¿no? Certificar documentos y firmas, ¿no? A pedido o solicitud por necesidad de los usuarios usualmente, como bien señalaron, la duración del ejercicio de las funciones de pedatarios es de dos años, El cual puede prorrogarse, o sea, puede extenderse, ¿no? O, ¿no? O, nuevamente, puede designarse a otras personas. ¿Quiénes son designados pedatarios? Generalmente son personas no son órdenes de servicio, sino son servidores, ¿no? CAS, CAP, ¿no? Comprado, CAS, etcétera, ¿no? Que hayan superado, pues, tres meses de labores en la entidad, ¿no? No es alguien que recién ingresa, ¿no? Debe tener una entidad de tres meses. Eso lo decide el señor. Y que desempeñe preferentemente labores de atención directa al usuario, ¿no? O de gestión documental. O sea, de tener un conocimiento de gestión documental, ¿no? O atención al usuario, ¿no? Un tramo. Quienes generalmente lideran la gestión de los pedatarios en la entidad puede ser la oficina de gestión documental, ¿no? En algunos casos lo he visto con asesoría jurídica. también brindan una capacitación a todos los pedatarios de la entidad. En el caso del niño son como noventa y tantos, ¿no? Sí, profesor, son noventa y nueve pedatarios en toda la organización. Con el trabajo remoto, por ejemplo, en algunas entidades se hizo que enviaban los documentos originales al domicilio del pedatario, porque había un trabajo remoto. Obviamente, con todos los controles de seguridad y con el uso del personal de mensajería de la entidad, ¿no? En un principio, sí, profesor, en un principio, sí, pero después ya no quisieron que se vean los documentos porque tenían que... Sí. ...pechaban fechas para que vayan los pedatarios para la investigación. Sí, ya es un tema de gestión interna, ¿no? Sí, sí. Hay un riesgo. De otra manera, el riesgo también se puede reducir, ¿no? Se puede controlar de cierta manera, por ejemplo, nada de un taxi en la calle, pues no Uber, sino utilizando el vehículo de la entidad, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, y... Ya... Unid rato, un.. Unid rato. Ya, pregunta para ir cerrando la presentación ¿Qué pasa si una entidad fiscalizadora o de control solicita copia autenticada o copia certificada de un documento electrónico de origen? Que de hecho el MINSA lo puede tener ¿no? Ya tiene documentos electrónicos nativos de origen Sí tiene, profe ¿A partir de qué fecha? A... ¿Desde qué fecha emiten documentos electrónicos? Ajá ¿Desde qué fecha intercambian producen documentos electrónicos? Ah, perdón 2019 ¿Sí? Ya Sí, aproximadamente 2019 En el caso del MINSA o sea, ellos lo que dicen es si es un documento que ha sido emitido por el MINSA ellos lo pueden ver desde su sistema ¿no? de que para poder validar la firma digital y lo que hacen por ejemplo es Ahora quien solicita el documento es un usuario externo o sea, una entidad fiscalizadora ¿no? No un usuario interno sino un usuario externo Sí, como le decía cualquier usuario externo tiene que llevar el documento impreso si es un documento que ha sido emitido por el MINSA ellos lo verifican hacen la validación a través del sistema y luego de eso en el papel el papel en físico el soporte en físico del documento ese documento es el que van a autenticar Ok ¿es así la práctica o es una reducción? No, es así eso es lo que sucede y también por ejemplo como dijo Juan pasa lo mismo con los documentos que van a ser llevados al extranjero o sea la persona o el usuario externo lo lleva impreso ellos lo lo autentican también le hacen la certificación de firma y ese documento ya sirve para poder llevarlo a otro lugar ahora está validado por ello Ahora si es todo digamos ahora que hay pide hay cada vez una mayor fiscalización de los procesos yo por ejemplo he certificado mi título de bachiller mi grado mi grado de bachiller digitalmente no tuve nunca que imprimir el documento y llevarlo a NEVU o a la cancillería para poder obtener un título del extranjero lo que hice fue tener imagen de mi grado de bachiller y solicité la firma digital al secretario general de la universidad luego de la cancillería que ellos aplican la firma digital entonces ya en ningún momento el documento original es electrónico no tiene mucho sentido imprimir una copia autenticar pero por ahora ese es el procedimiento que nos han indicado de otro rey esta va a tener una categoría de reproducción impresa la reproducción impresa del original ahora hay base legal también por ejemplo para responder a la fiscalía indicando que el documento pues no mira por ejemplo a través de un oficio se puede apuntar los documentos solicitados y en el oficio indicar en la parte inferior al pie de página indicar la grosa con la dirección del portal de documentos y darles acceso una ruta un link de acceso una clave para que puedan ingresar al documento y verificar que es un documento electrónico de origen y que obra en los archivos electrónicos en el acervo de documentos electrónicos de la entidad ya si ellos lo quieren imprimir obviamente va a tener digamos una condición de reproducción impresa otorga la calidad de copias auténticas firmado el oficio el sistema genera automáticamente un código un código QR y un código de verificación para que el usuario pueda constatar la autenticidad e integridad del documento a través del portal y estos documentos electrónicos que están visibles en el portal tienen la condición la calidad de copia auténtica podemos ver un ejemplo profe dejamos de compartir para ver el ejemplo un instante voy a buscar un documento y esto este ejemplo va a responder también a la pregunta que hicimos que hicimos cuando preguntamos qué haríamos si estuviesen en condición de préstamo un documento electrónico conmigo que hicimos un documento de la y sobre todo lo que hicimos cuando y Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. O sea, esto que vemos ahorita es un documento electrónico firmado digitalmente. Acá están las firmas, acá hay una representación gráfica de la firma de un libro. Archivado por el Ocitrán, aplicándolo dispuesto en el artículo tal, 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 o en la tercera disposición. Su integridad y autenticidad pueden ser constatadas a través de la siguiente dirección web. Y acá hay una dirección web del portal de documentos. Vamos a ver si este documento que yo les muestro, señores, es una copia auténtica del documento original que obra dónde? Sí, en los archivos de la entidad, ¿no? En los servidores, en el sistema. Y estamos en el, este es un portal de documentos. Así le llamo, ¿no? Portal de documentos. Vamos a utilizar el mismo nombre de plataforma, ¿no? Plataforma, si quieren le llamo. Ya, vamos a corroborar. Entonces aquí ven un código y una clave, ¿no? ¿Sí? ¿Se ven aquí? Ya. Me gusta la clave, es este, ¿no? El código único de identificación del documento. Y la contraseña, acá está, la zona. El código capta. Vamos a ver. Bien, acá está el documento. Aquí está. Esta copia auténtica, a ver, veo, tiene unas características, las firmas, las firmas. El código de identificación digital, es actual. Aquí. Entonces, esta es una copia auténtica. Sí. Lo puedo, ¿no? Me piden documentos autenticados, ¿no? Por ejemplo. Me piden un informe, no puedo anexar a este tipo. Dime cuando el informe esté también dentro del portal, ¿no? O sea, verificable. Para redondear el ejemplo, señores. Hace años, antes que hubiesen, pues, digamos, la masificación de la verificación de eso, ya algunas universidades privadas, contaditas, emitían sus constancias, ¿no? De algunos cursos específicos, de esta manera, ¿no? Es decir, emitía una constancia de un curso y en el pie de página estaba la ruta del portal de documentos y una clave, un código, ¿no? Entonces, de esta forma, cualquier empleador, cualquier usuario, podría verificar que Juan Pérez, en efecto, ha llevado el curso, porque esta constante, esta certificado, está dentro del repositorio, ¿no? Dentro de los archivos electrónicos de la universidad. Cosa que no sé si pasa con el curso básico de la ENA. ¿Ustedes han visto si tiene también un código de verificación de su documento electrónico? Pregunta. ¿Han visto, han podido corroborar ello? Profesor, ¿puede repetir su pregunta? Que no la escuché muy bien. Sí, es que, pregunta para todos. La constancia del curso básico es un documento electrónico de origen y puede ser verificado en los archivos electrónicos de mi escuela. ¿Saben? Les pregunto si tienen conocimiento. Yo no. No, profesor. Debería, ¿no? Porque, señores, si sigue siendo el papel, puede ser sacrificable, ¿no? Si yo agarro un curso básico, una constancia, de Nelly, ¿no? Y lo photoshopeo, ¿no? Le meto Photoshop, cualquier editor de documento, y le cambio el nombre y listo. Ya es mío, ¿no? Y el empleador, pues, va a tener que llamar a la escuela, ¿no? Y quien muchas veces hace este trabajo, ¿no? Muy tedioso. Entonces, sería conveniente que la constancia del curso básico sea un documento electrónico, ¿no? Con una clave, un usuario, ¿no? Con una glosa de ese tipo, y yo pueda ingresar al repositorio electrónico de la escuela, así como estamos haciendo ahorita con el curso básico. Y verificar, pues, el documento, la constancia, obra en los archivos electrónicos, ¿no? Con FUNEDU, digamos, también pasa algo similar. Si ustedes quieren verificar la autenticidad de un grado de bachiller, ¿no? O un título universitario, y entran a la base de datos en línea de la FUNEDU. No se ve el documento, pero, digamos, está la información, ¿no? De cuándo la persona obtuvo el grado, ¿no? El nombre completo, la universidad y el grado. Entonces, se puede verificar. Es importante, por supuesto, porque muchos profesionales, ¿no? Consignan en sus hojas de vida su grado, pues, ¿no? De bachiller, sus títulos universitarios. Y, obviamente, muchas veces hay que llamar a la universidad. Antes que era, tenías que llamar a la universidad, ¿no? O hacer algún procedimiento de verificación. Que muchas veces eran llamadas telefónicas. Ahora puede ser verificado a través de base de datos en línea. Volviendo al ejemplo. Si nos solicitan el préstamo de un documento electrónico, pues, no lo imprimo. Sino, comparto el acceso a través de este portal para que el usuario pueda verificar que el documento original obra aquí. Obra en este repositorio, ¿no? Y que si desea, lo descarga y obtiene una copia auténtica. Y si lo imprime, pues, es una reproducción impresta de un documento original, ¿no? ¿Sí? ¿Me quedó claro en el ejemplo? Sí. Sí, pero hay base legal, está aquí. Muy bien. Siguiente presentación, por favor, entonces. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor, compañero. Gracias. Gracias. Siguiente grupo. Gracias. 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 Muy bien. Adelante. Buenas noches, profesor. A nosotros nos ha tocado exponer el tema de desachivamiento documental. Este es un procedimiento que consiste en entregar el documento a un usuario para que este continúe es un trámite determinado, generalmente el iniciativo. ¿Este documento puede ser de valor temporal o permanente? Perdón. ¿El documento puede ser de valor temporal o permanente o la entrega? No, la entrega. Sí. Y luego, cuando sea finalizado, el usuario realiza el trámite y al cabo de unos 20 días aproximadamente pues está en el deber de devolverlo, donde se evaluará el estado en el que es entregado y luego será derivado el archivo central. Ese es un procedimiento, bueno, en los archivos de las entidades públicas de forma general, pero el primer caso que vamos a abordar es el caso del AGN. En este archivo se conservan documentos generalmente de valor permanente e histórico y el procedimiento difiere en cierto punto del procedimiento normal. En este caso se presenta el CUSNE del AGN, donde se puede apreciar que el desarchivamiento de la entidad, el servicio, solamente es ofrecido para el caso de planos. Estos planos o estos servicios ofrecen el archivo histórico y el archivo notarial. Y el costo de cada, de cada, de cada, en cada caso depende del tamaño del plano. Más grande sea el plano y más grande sea el costo. Ojo, Víctor, que el cobro que se aplica en esta tabla es por la copia certificada, no por el desarchivamiento. Bueno, para certificar el plano hay que primero ubicarlo, ¿no? Ubicarlo y extraerlo. Me parece que el término desarchivo se puede prestar al equivoco, porque el desarchivamiento tiene un significado que es justamente, como mencionaste al inicio, ¿no? Es en la entrega de un documento, ¿no? O es en la extracción de un documento para que continúe su trámite. Es continuar su trámite, no es la extracción de un documento para un servicio. Esa es la duda que tenía también. Quizás allí pueda haber confusión con desarchivo y certificación. No, porque el término, bueno, la acción de quitar el documento es el desglose, técnicamente, ¿no? Sí, o podríamos entenderse el término de extracción, ¿no? Retiro, ¿no? Que es el retiro temporal, ¿no? Para su servicio. Que puede ser para una copia, para una copia autenticada, certificada, ¿no? Para una digitalización, ¿no? En el desarchivamiento y es para que continúe su trámite. Claro, perfecto. Bueno, pero sé de que cuando consulté con gente que trabaja en las direcciones, me comentaron el término que era desarchivo. O sea, yo lo consideré como... Sí, sí, entiendo. O sea, claro, está archivado y lo sacamos del archivo, ¿no? Lo retiramos del archivo. Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado también con el significado, porque desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay términos que pueden tener algunas diferencias, o algunos matices que los pueden diferenciar, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y acá a continuación presento los anexos número 2 y 3, que son los que se llenan para el desarrollo del servicio. Bueno, el término puede ser que esté equivoco. Pero en las fichas llenado en ambos anexos figura el término de agilose y certificado del plano. Es el servicio que brinda tanto el archivo material como el archivo histórico. Y, bueno, en estos eventos el usuario coloca sus datos primero y los datos del documento que desea configurar. Bueno, el proceso de asesoramiento que me indicaron era el siguiente. El usuario en primera instancia envía solicitud por meses de partes, ahora es virtual. Y, bueno, indicando el servicio que desea y se le va a agendar una cita. Mientras en su solicitud también indica el documento o el expediente que desea. Y se le hace la búsqueda y, bueno, en el caso de que el documento contenga algún plano, se le indica que este documento debe ser retirado para que pueda ser digitalizado y después certificado de forma íntegra. Y, bueno, se le indica el costo del pago, ¿no? Lo paga ahí mismo en el área de caja, en la zona de caja. Luego el documento es derivado al área de conservación donde se realiza el desglose del documento y es un proceso que puede tardar aquí hasta una semana máximo. Luego, bueno, es entregado el documento al área de bibliografía donde se escanea el documento y luego el área usuaria, en este caso el área de archivo notarial, archivo histórico, certifican con un cadetario el documento y se lo entregan al usuario. Este es el proceso común que se hace generalmente, se da más en lo que es la dirección de archivo notarial. Este es el procedimiento común, ¿no? Exacto. El procedimiento, no el procedimiento. Claro, en el archivo notarial se realiza más. Sí, sí. Lo que estás mostrando es un flujograma, es una representación gráfica del procedimiento. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso, profesor, he decidido poner en mi parte el desarchivamiento de historias clínicas, ya que actualmente estamos practicando con el profesor Marlo todo lo que es el tema de historias clínicas por el momento. Y me pareció interesante, ¿no?, hablar sobre ese tema. En mi caso, no he tenido mucha información en la página central de la entidad de Santa Rosa, pero he hablado personalmente con el encargado de archivo, amigo mío, y me ha comentado sobre el archivamiento de historias clínicas, que se da en los estudios clínicos, que se llama historias clínicas electrónicas y historias clínicas normal, que es la que todos conocemos, que está hecha a mano, ¿no?, en la próxima manuscrita. ¿Podemos llamar historias clínicas físicas? Sí, física, sí, profesor. En este caso, el desarchivamiento de historias clínicas se da de tres formas principales, ¿no? La atención médica, que puede ser en caso de que el paciente haya llegado después de que en su lugar. La clínica ha sido derivada al archivo pasivo. Tiempo, ¿no?, de inactividad, ¿no?, que son cinco años. En el segundo caso puede ser por auditoría, que puede ser por sistema judicial, que solicite el paciente, o un juez, o las mismas diapas, que son las entidades aseguradoras que vienen a los pacientes, en este caso el CIS, el Salud, que tengan convertida con el hospital, ¿no?, o algún tipo de convenio. Y en este caso, y es el más frecuente, es el caso de copia o de retiro de historia clínica. Pero cabe resaltar que el hospital siempre va a guardar la historia clínica de forma física. ¿Por qué? Porque necesitan un apoyo en caso de algún problema judicial. Por más que el hospital se solicite en el hospital de historia clínica. Va a llevárselo en forma de copia legalizada o de copia sin. En este caso, hablando de la historia clínica electrónica, el hospital de Santa Rosa es uno de los pocos que cuentan con el servicio de historia clínica electrónica, ¿no? O sea, que todos los médicos cuentan con su toque, con su firma digital, lo que da veracidad a los documentos que ellos emiten, y que son subidos al registro nacional de historias clínicas electrónicas, que fue activado mediante la resolución ministerial 618-2019 por el MINSA. Ello a cargo de la Oficina General de Tecnología de Información del Ministerio de Salud. El regional de historias clínicas electrónicas es una herramienta tecnológica que permite la interoperabilidad de las historias clínicas a través de las especialidades del Ministerio de Salud y las que tengan convenio con este, ¿no? En este caso... En este caso tenemos un modelo de expediente de un archivo clínico, en este caso una historia que viene a ser un informe médico, ¿no? Podemos ver la firma digital del responsable de la atención, en cuyo momento. Vemos también la fecha de creación de la firma, el motivo por el cual se fue firmada ese documento, y están todos los datos del paciente. A un costado hemos indicado los pasos a seguir para obtener la consulta indicada, con la consulta general y copia cibre. El objetivo es que el paciente debe solicitar la consulta en esta parte física o virtualmente. Debe ser el paciente o en todo caso puede ser un testigo que tenga la noticia de poder cibre, ¿no? Con la firma digital del titular de la historia clínica. Luego de ello, esa departe que informa estadística, que se le haya encargada de solicitar archivos, al archivo central, la historia física o en forma digital como PDE. El jefe de archivo se encarga de disponer el personal a cargo, de ubicar la historia clínica y de escanear en cuyo caso sea necesario. El personal de archivo debe tener cuidado con mantener la secuencia cronológica de la historia clínica del paciente para que se mantenga esa velocidad del documento. Luego de haber llevado a cabo esos pasos, el personal deriva el pleno de la clínica al jefe de archivo, el cual entrega mediante encargo a los clientes de estadística y de estructura. Luego de ella, entregar esa copia certificada o simple al paciente, en un pedido como máximo si puede ser copia simple o en veinte, si puede ser una copia de valor legal pedateada. A continuación, en la siguiente diapositiva, podemos ver la mesa de partes virtual que contiene la página web del Hospital de Santa Rosa, donde puede gestionarse de forma digital, ¿no? Colocando el dato del paciente y seleccionando la opción OT. Después vas a especificar el número de historia clínica y simplemente en base a ello vas a recibir un correo electrónico y después de que se crea clínica pedateada. A continuación, voy a dar paso a la... ¿Verdad? No, no, no. èresana Una disculpa, se fue a mi internet. Ok, en cuanto al Poder Judicial, lo hemos trabajado con Víctor Berli. Hemos visto que, por ejemplo, hemos tomado como muestra el Poder Judicial de Cusco, en cuanto al desarchivamiento de expedientes con mandato judicial de archivo. La directiva que regula esta materia del Poder Judicial de Cusco Ciudad define lo que es el archivamiento, además del expediente judicial. Como también lo ha advertido Víctor, el archivamiento vendrá a ser aquella actividad en la que se reciba, clasifique, custodio o facilite documentos. Por otro lado, el expediente judicial será todo instrumento de carácter público que comprenda actuaciones que registren todo lo que son actos procesales. Continuamos. Habíamos visto dentro de la directiva de Cusco, pero también es necesario que mencionemos que esta directiva se basa en el carácter general que debería dar el Poder Judicial para el desarchivamiento. Consultando con Víctor, el costo del trámite, por ejemplo, habíamos visto que este desarchivamiento tendría un costo de 30.600 soles. Pero es necesario que se tenga en cuenta que esa solicitud debe ser dirigida al jefe de archivo de, por ejemplo, del Poder Judicial a la entidad a la que estás pretendiendo que se desarchive este expediente judicial. Luego de pagar este derecho de trámite del Estado de la Nación, como indica el Cusco del Poder Judicial al que se está solicitando un peticionario, este comprobante se debe adjuntar según el Tupa. Esta solicitud debe identificar a la persona que solicita, lógicamente, que es la parte interesada generalmente o su representante. Este oficio de archivamiento, cuando el expediente se solicita a un órgano jurisdiccional o un órgano de control, lo que es OCMELIMA y ORECMA, los organismos descentralizados, también debe solicitarse el reporte de la ubicación del expediente. Hay entidades que trabajan con sistemas, por ejemplo, el SEC o sistemas internos, por ejemplo, algunas universidades entiendo que manejan el sistema de trámite para ver en qué oficina o área se encuentra ubicado el archivo, en este caso el expediente judicial. Sin embargo, hay que reconocer que hay pagos dependiendo de la actividad del expediente, que es exógnito. Víctor, te doy el paso. Bueno, profesor, buenas noches. Efectivamente, cuando hablamos de desachivamiento, hablamos de un procedimiento que es el antónimo de lo que es archivo. Es decir, es lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, podemos estar ya bien sentados a lo que significa esto. Bueno, cuando uno concluye un proceso judicial, después de muchos años puede pedir los actuados del proceso y ese proceso va a permitir que al funcionante se le otorgue todos los documentos originales que ha cobrado su expediente. Es un caso mío, ¿no? Que en el 2011 gané un dinero por salud de la policía y esos documentos me necesitaban para hacer otro proceso. Y como eran originales y la policía no había guardado, lo había eliminado. Y es un proceso mediante el cual uno hace la búsqueda, ¿no? Es el expediente. Esto puede por expediente, no es por nombre. Es por número de expediente, por el año de expediente, ¿no? Hay en qué lugar usted las está seleccionando. Pero antes eso se hacía en forma presencial. Ahora ha cambiado que solicitar por la página web y por aprovechar. Y a su vez también, ¿no? En estos tipos de procesos que sean civil y penal, solamente le pueden solicitar a lo que tengo referencia es el titular del proceso judicial. No puede solicitar un abogado que no está en este proceso, no puede solicitar a otra persona, porque ese es un documento del titular que representó en su vio momento para el proceso judicial. También podemos hacer una referencia, estando en el punto, cuando uno se solicitó también años después, en el 2006, con la torre de servicio de OMIA, de que como tarjeta es cero. Y eso va por mesa de partes, invoqué la ley de transparencia y la 2744, porque al comienzo no me hicieron caso, demoraron como este mes y no me hicieron caso. Luego, nuevamente lo solicité, con la ley de transparencia sí me atendieron. Ese proceso de ingreso por mesa de partes va a administración de cualquier leyenda, y el cualquier leyenda va al archivo central, y el archivo central Boston por año. Bueno, es que no es también buscar un día por año, pero ese es un archivamiento, señor. Ese es un archivamiento. Una pregunta para todo el equipo. No, no, señor. O sea, ¿desarchivamiento es parte de la búsqueda de un documento? Claro, porque están sacando un documento que necesita el profesionante. Para... Pregunta, entonces, para todos. ¿Desarchivar es sacar del archivo un documento? Buscar el documento, señor profesor, sacar... Buscar y retirarlo. Varias palabras, profesor, que puede ser que nosotros como alumnos nos confunda. Entonces, yo primero solicito, me solicita el documento el director ejecutivo. Tengo que buscar el documento, ¿no? Y encontrar el documento, y sanear el documento mediante los procedimientos que están regulados en el archivo central. ¿Por qué no llamarle préstamo? ¿Por qué llamarle desarchivamiento? O sea, desarchivar es retirar... Es retirar el documento del archivo. Que lo puedo prestar o puede ser para consulta. O sea, el desarchivamiento es parte de... Bueno, los tiempos han cumplido, señor profesor. Uno se puede decir, antes se prestaba. Eso sucede ahorita en el Ministerio del Interior. Pero en el parque de leyenda, ¿qué pasa? Yo estaba como el jefe del archivo. Entonces, yo dije, no, no, no. Acá sale todo, copia. No sale nada original. Si me pusieron, pedí ahí, acá en el Ministerio de Educación, en el interior, prestan hasta por casas. Casas. Es decir, que esos documentos originales se pueden perder. Pero mientras, en el parque de leyenda... La pregunta de desarchivar es entonces retirar del archivo. No, no, no es retirar del archivo. Es entregar el documento en la fuente que se conserve el original, señor profesor. Es entregar el documento. Es préstamo, si no es desarchivamiento. Soctana, a ver, coméntanos un poquito, por favor. Profesor, hablando solo para el caso del Poder Judicial, el desarchivamiento es precisamente eso. Hay expedientes que, por el tema del tiempo, a veces resulta ocioso mantenerlos, digamos, vigentes. Entonces, es en ese momento en el que deciden archivarse, por, digamos, casos concluidos, materias que, digamos, no tendría razón de ser que el expediente siga, digamos, en camino. El desarchivamiento. Bueno, exclusivamente me dirijo al caso del Poder Judicial. Es el retirar el archivo bajo mandato judicial siempre y cuando se decida reabrir ese caso. Y respondiendo también a lo que usted afirmaba, sí, también se puede solicitar un archivo para que se le dé lectura a este, ¿no? Ya. Ahí, bueno, bien, bien. Ahí quisiera hacer una precisión. Algunos términos pueden traer confusión y es que no se contextualiza, ¿no? Según el campo de estudio. Para, por ejemplo, para la archivística no es usado el término de desarchivamiento para retirar del archivo. Ese puede ser, digamos, búsqueda, ubicación, retiro, ¿no? Extracción, ¿no? Retiro, ¿no? Entonces, que puede ser para la consulta del usuario en sala, que puede ser para el prestigio, digamos, ¿no? Para diversos fines. En cambio, para el punto de vista procedimental, jurídico, por ejemplo, es el caso del Poder Judicial, el desarchivamiento es parte de un procedimiento administrativo que obviamente tiene un dato judicial, ¿no? Y es para continuar un trámite. Para continuar un trámite. Pongo un ejemplo. Ustedes han visto proyectos de ley en el Congreso que dicen no se acepta, ¿no? Hay un predictamen o no se acepta que vaya a la siguiente fase, a un siguiente nivel y se manda al archivo, ¿no? Archívese el expediente. ¿No? Concluye. Concluye. Obviamente hay un acta de decisión, una resolución. O sea, hay un documento que resuelve el procedimiento, ¿no? Puede ser que haya una apelación a datos judicial, ¿no? Diferentes instantes, ¿no? Entonces, el documento se desarchiva. Ahora, ojo tal. Si se desarchiva el documento, podría desarchivarse para que sirva como insumo, como input de un siguiente proceso, ¿no? Que es una segunda instancia, ¿no? Pero, en el caso de archivo, se recomienda que se desarchiva, se entrega el físico, el original, a la instancia correspondiente, ¿no? ¿No? Ya. Se entrega el original porque se necesita revisar los originales, ¿no? Hay un mandato ahí judicial, no es que mande al juez y yo le entrego copia, ¿no? Hay un mandato judicial legal, ¿no? Se pide una fiscalía a los originales, también hay una obligatoriedad de entregar a los originales. Yo me puedo quedar con una copia, me puedo quedar con una copia identificada, pero hay un mandato, ¿no? Incluso necesitan los originales, ¿no? Pero no estamos hablando de desarchivamiento. Entonces, se entrega el documento, obviamente, el expediente, y para la segunda instancia se abre otro expediente que guarda en relación entre sí, ¿no? Se abre otro expediente que correspondería a la segunda instancia o a la siguiente fase del procedimiento. ¿Sí, Víctor? Profesor, en el caso mío, por eso, a veces me confundo, no lo entiendo, no lo entiendo tampoco. Yo he pedido mis documentos originales al Poder Policía y yo le he solicitado. Todo el proceso, de la primera instancia, segunda instancia, está en el archivo, eso me sucede en ICA, está en el archivo, ya, quien lo, el jefe del archivo, el señor Canales, lo tiene él, pero todos mis documentos originales los tengo yo. Eso es para el caso de Fogipón, usted se aclarará que está de moda, ¿no? Entonces, lo solicité y todo eso no se entrega en el Fogipón, no se entrega el expediente de la boleta, la factura, todos los descuentos. Es difícil que usted lo tenga. Entonces, pero si usted es todo el general mío, que hasta ahora no presento ese proceso judicial, pero sí le digo, señor profesor, que los actuados, las resoluciones, las células de certificación, sí obren en el Poder Judicial. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, usted mismo está, nos está indicando que todo está con la firma digital, con el carácter informático, todas esas cosas. Entonces, yo digo, ¿por qué hacemos tanto con tu verbo sin incentivo de no modificar esa norma? ¿Para qué? Para que no se entregue. Cada vez sacamos copias. A veces pide la Fiscalía, como usted dice, en el Ministerio Interior, profesor, 12 cajas de un período. 12 cajas. Hay que sacarle copias, hay que hacer todo, hay que certificar el documento, no federatear el documento, y profesor, y eso toma su tiempo. Entonces, y gastamos papel. Si lo ponemos en la página web, o llegamos por mato digital, por parte, por favor. estamos haciendo muchos ejemplos y me cierro un poco con la idea inicial. Si hay un mandato inicial de entregarse con documentos originales, se cumple, hay un mandato de una instancia que tenemos, se recomienda, en este caso, que el archivo quede con una copia, o una copia autenticada. la recomendación, ¿no? No se puede condenar un mandato, digamos, de esta instancia. Y lo pide de forma expresa, ¿no? Y no le puedo responder a una fiscalía contraloría, oye, ¿por qué no te mando las imágenes digitales, ¿no? O para que no tengas mucho papel en líneas las imágenes. O sea, hay un pedido expreso, sexual, que se entrega tal cuadro. Profesor, muchas gracias, profesor. Solamente digo que estamos viendo el gobierno digital y el gobierno digital indica cero papel. Solamente eso era el mismo. Y esas veces tienen que modificar los otros un día. Pero seguro que sí, señor profesor. Bueno, sí, es un deseo, una apreciación, pero hay un mandato que se tiene que cumplir, digamos, sexualmente, ¿no? Hay que tener ahí, digamos, esa consideración, ¿no? Incluso hay, a veces hay, peticiones expresas que el incumplimiento no conlleva a responsabilidad administrativa, ¿no? Y el incumplimiento implica no entregar la información tal cual a solicitud, ¿no? Entonces, la información tal cual o la información incompleta, ¿no? Hay responsabilidad administrativa. Entonces, para cerrar el tema del desarchivamiento, hay algunas entidades que quieren de otras, señores, si es como idea, como conclusión, y algunas entidades que quieren de otras. Algunas entidades van a encontrar procedimientos algo antiguos que dicen que el usuario necesita el archivamiento para una lectura hay un cordo mediano y lo llaman desarchivamiento. No lo llaman el procedimiento. Sin embargo, digamos, dentro del contexto de un procedimiento, ¿no? Hay un mandato superior por el cual se desarchiva el documento para que se active de nuevo el proceso, el procedimiento, ¿no? Se reanude el procedimiento, por lo tanto, el documento otra vez entre en vigencia. Por ejemplo, hay procedimientos que involucran también a varias organizaciones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, entre una empresa privada concesionaria que envía el expediente original porque el contrato, ¿no? Habla de documento físico, envía el documento del expediente físico original al hospital. Pero es por un periodo de tiempo para una evaluación. Este documento va al archivo del hospital, pero finalmente por un tema procedimental, ¿no? Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ente rector del sistema y dice, oye, necesito ese documento, ¿sí? Entonces, este es el Ocidran que dice, se desarchiva y se entrega al MTC de manera permanente, ¿no? Porque si fuese temporal sería un préstamo. Ya de manera permanente corresponde a un desarchivamiento. Y como desarchivamiento, nosotros para dejar documentado todo el procedimiento, pedimos que sea con un memo, ¿no? Para que ingrese al sistema y forme parte del expediente documentando este documento, ¿no? Evitamos cargos, correos, ¿no? Porque estos correos a veces se pueden no perder, pero digamos, no es un documento oficial, ¿no? Y vamos, porque si voy a desarchivar un expediente y se lo entrego al, digamos, a otro instante del Poder Judicial, ¿no? ya dejo yo de ser el custodio de ese expediente, ¿no? Porque entrego el documento y el colegio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que yo voy a pedir que sea solamente con un documento oficial, ¿no? Memorando como mismo. ¿Sí, Víctor? Sí, solamente para hacer una acotación, no solamente preguntarle a usted, una acotación de preguntarle. Mire, ¿qué pasa si el Poder Judicial pide un documento de un expediente, ¿no? Un personal, ya. Se le envía todo hasta con la borra de servicio, todas esas cosas. Se le envía original, ¿no? Eso sucedió en real, ¿ya? Entonces, después, poco tiempo, pide la Procuraduría, pide la Fiscalía. Si ya no está original, ¿qué hacemos, señor profesor? El entampamiento también, eso es la fuerza, ¿no? Por eso también se tiene que modificar, señor profesor, por eso le envía. Entonces, ¿qué es que si el original lo pide aquí en primero una Fiscalía y una Contraloría? Sí, lo pide en pedido policial. Y si ya se queda con ese, ¿no? Con el expediente porque está ahí, ¿no? Está apuntado todo, ¿no? Pero después, luego solicita la Procuraduría. Bueno, es que en estos casos se debe responder, se presenta el cargo de entrega a quien se le envió primero y se dice que el documento original, que obra en único ejemplar, fue entregado, ¿no? A quien lo solicitó primero. Eso sí. En aras del cumplimiento, ¿no? Se le puede entregar una copia autentrada o una imagen de la copia autenticada porque yo me quedé con la copia autenticada. No le puedo volver a sacar copia autenticada a algo que todo se dice. Entonces, puede ser, disculpen, el trabajo en un proceso de concluir. Y también pide un original, original pide. En este caso, yo tengo que, pues, dar respuesta indicando que el documento fue entregado al primero, ¿no? Claro. no puedo hacer magia, no puedo hacer nada. Gracias a usted, aclarando, profesor, aprendemos. Esa es la idea, profesor, que mi compañero también escuche. Yo conozco un poquito, pero se conoce más, entonces, si se saca a vos, no me hace un tiempo. Está muy bien. en este caso, a veces, nosotros formamos parte de un equipo, el archivo central, y el archivo central está también adscrito a una oficina de gestión documentaria, de la ciudadana, ¿no? Pero en estos casos también pedir consulta a, digamos, incluso puede ser al área de asesoría jurídica, ¿no? Siempre al, ¿no? O también, ¿por qué no? Al productor de la información, ¿no? Y es un expediente, no sé, del órgano, X, hay que coordinar con ellos, ¿no? Porque ellos conocen muy bien el procedimiento, conocen muy bien en qué casos aplica el desagresivamiento, y por qué quedarnos con una copia muchas veces en el archivo. Para cerrar, en 20 segundos el tema, justamente con lo que comentaba, les cuento un poquito de una experiencia de hace muchísimos años. Estuve trabajando en un archivo y el órgano de control interno solicitó el préstamo de un expediente de contratación, el documento de un expediente. Lo atendimos, lo atendimos de inmediato porque lo pedía el órgano de control interno en un plazo mínimo de 48 horas. Pero, ¿qué pasa? Lo atendimos, entregamos en condición de préstamo el expediente físico original, pero después el área usuaria nos dijo, oye, yo necesito saber qué están revisando del expediente, yo quiero ver mi expediente, quiero saber tenerlos actuados en las evidencias para poder defenderlo. En el caso, ¿no? Me acuse, hay un control, ya habíamos entregado el expediente. ¿Qué debimos hacer? Pues, quedarnos con una copia mínimo, ¿no? O más rápido, quedarnos con una imagen escaneada del expediente, ¿no? Entonces, algo tan sencillo, tan de criterio, miren, a veces uno, siendo junior, comete esas cosas. Entonces, pasan esas cosas. Muy bien, señores, no he tomado el listo en la siguiente clase. Hasta el día jueves. Gracias, Víctor. No, señor profesor. Buenas noches.